Música Baby tu y yo en la palmera, en la playa, bailando me va a emborrachar Nos tiramos la arena, te como me besas y no queda nadie aquí ya Mientras bebe otra copa ella me está diciendo que pronto me quiere casar Yo disfruto la vida, me río porque sé que aquí me lo como ya Todas esas margaritas me tienen loca Y tú tienes algo raro que me hace acerca Además que tú bailando sabes manejar Cuando se haga de día te voy a robar Y si, y si tienes hierba pues gimme Le llega la urula a Mordini Yo un porro y él prende un fili Después me va a quitar el bikini Él se arrebata viendo lo bota, tiene algo que me mata Él se arrebata viendo lo bota, tiene algo que me mata Entrando la arena en el agua te gusta El tiene porte de mí no se asusta Si se me sube la falda le gusta Tengo un bombón porque la vida es justa Si estás conmigo ellos se frustran Te bailo suave ellos se ofustan Quedemos solos así no nos buscan Lo hacemos all night no lo hacemos good time Y si, y si tienes hierba pues gimme Le llegan la urula a Mordini Yo un porro y él prende un fili Después me va a quitar el bikini La reba está viéndolo botar Tiene algo que me mata Él se arrebata viéndolo botar Tiene algo que me mata Él se arrebata viéndolo botar Tiene algo que me mata Él se arrebata viéndolo botar Tiene algo que me mata Él se arrebata viéndolo botar Tiene algo que me mata Él se arrebata viéndolo botar Es algo que me mata